¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera. Bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de martes, martes 12 de septiembre del dos mil diecisiete. Es un gusto que nos acompañe en esta tarde con la información, las noticias y sobre todo el análisis. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que tarde a tarde no solamente nos escucha sino que se implica y participa con nosotros. Saludo con especial afecto a nuestros amigos de Autlán, quienes siguen esta emisión a través del 90.9 de FM Fiesta Mexicana y nuestros amigos allá en Tamazula, quienes cada tarde nos escuchan a través del 97.5 de FM y por supuesto un saludo cordial a todos nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara en esta en este martes 12 de septiembre, mes de la patria y aquí estamos con las noticias, la información y con toda la actitud. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona 3, el resumen. Buenas tardes Guillermo, un saludo para ti y para quienes escuchan la tercera emisión. A continuación te presento el resumen de las notas más importantes del día. En tiempo y forma serán aprobadas las leyes secundarias del sistema estatal anticorrupción, afirmó el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro. Aseguró que se llevarán dos sesiones de pleno los trabajos para cumplir con la fecha límite, que es el 14 de septiembre. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, anunció que se presentarán las reformas de ley correspondientes para que sea el Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que elija al fiscal general de Jalisco. El gobernador Aristóteles Sandoval lamentó la muerte este martes del regidor de Zapopan, Guillermo Martínez Mora, y envió condolencias a sus familiares. Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso, Hugo Contreras, informó que ya hizo la propuesta a la mesa directiva de que se realice un homenaje al regidor y exdiputado. En lo que va del año, la Universidad de Guadalajara tiene registrados 314 incidentes en donde estudiantes han sufrido de asaltos y agresiones en los alrededores de los planteles de la Casa de Estudios, y en tan solo una semana estos se han incrementado, lamentó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina. La titular del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero, señaló que aunque la presentación de la declaración 3 de 3 de los funcionarios ya es obligatoria, aún no existen los formatos para que se presenten de manera adecuada. Zona Nacional El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que este miércoles 13 de septiembre regresarán a clases en las escuelas de Oaxaca y Chiapas que se encuentren en condiciones seguras tras el sismo. Zona Internacional La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamará la tarde de este martes al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto y dialogarán sobre los efectos del sismo ocurrido en México el 7 de septiembre. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.24% a la alza con 50.480 unidades. El dólar se compra en 17.25 pesos y se vende en 18.5. Hasta aquí el resumen Guillermo, continuamos contigo. Finestra presentó Enrique Peña Nieto y Gracias por ver el video.